... Alfonso, acá con los muchachos, a punto de salir a Misiones. Y quiero que nos cuentes qué es lo que van a hacer estos dos camiones plagados de mercadería, dónde están destinados y cómo se inició esta iniciativa, ¿no? Bueno, esta iniciativa comenzó con el viaje del compañero Luis, que, bueno, viajó él en el verano llevando una pequeña donación y nos documentó en fotos las necesidades que había en Concepción de la Sierra, que es donde va destinada la mercadería que se juntó y la ropa. Y bueno, entre todos los compañeros, trabajadores y las distintas actividades y las ramas, bueno, empezamos a hacer esta gestión, ¿no es cierto?, de empezar a juntar mercadería, que gracias a Dios se juntaron 200 cajas de alimentos, junto con 400 bolsas de ropa para llevar. Y esta iniciativa, bueno, surgió de esa manera, ¿no es cierto?, como siempre lo hace camionero, a través de la iniciativa de saber que donde hay necesidades, nuestro secretario general, Hugo Moyano, y Pablo siempre nos han enseñado que hay que estar en los lugares que más hace falta y ese es el destino, creo que la voluntad de todos los compañeros es estar donde más hace falta, ¿no es cierto? Esta vez tocó en este paraje, que es Concepción de la Sierra, y bueno, hacia allá vamos, si Dios quiere, en este viaje. Bueno, Concepción de la Sierra es un lugar en misiones que tiene muchísimas necesidades, hay más de 400 familias viviendo allí. Exactamente, hay una enfermedad que surgió a través de, digamos, hay muchas cuestiones por las que ha surgido, que es una enfermedad en la piel, que, bueno, estamos llevando un medicamento, que es para la enfermedad del vitíligo, en realidad, y bueno, lo que nosotros intentamos ahora es llevar una pequeña dosis que hemos juntado entre todos los compañeros, un medicamento que acá en la Argentina no se fabrica y que, bueno, intentamos a través de esto llevar para ver si en realidad la cantidad de dosis que llevamos pueden servir para la enfermedad esta y a su vez ver si después podemos gestionarlo para que esa gente que son casi 30 personas o 40 personas que sabemos que están sufriendo o padeciendo esta enfermedad, podamos a través de esto gestionarlo para que en realidad les llegue el medicamento a todos los que en realidad la necesitan. Y está bueno destacar, porque vos decías que este medicamento que van a suministrar los médicos allí es un medicamento que en Cuba sale 5 pesos cubanos y sin embargo aquí se vende a través de los laboratorios en 100 dólares, si no me equivoco. 100 dólares, exactamente. Lamentablemente acá no lo fabrican, entonces necesitamos sí o sí tratar de gestionarlo a través del que corresponda para que en realidad este medicamento llegue a todas las personas que lo necesitan, ¿no es cierto? Esa es nuestra intención, tratar de ir y llevar lo poco que juntamos, pero sabemos que para ellos es mucho y si Dios quiere cuando volvamos tratar de traer todo bien documentado de en qué más podemos llegar a ayudar a esta gente. Es importante lo que vos destacás, porque más allá de, bueno, obviamente lo que persigue un gremio o un sindicato que puede estar relacionado con aumentos salariales, con mejoras laborales y demás, también las organizaciones gremiales tienen otra finalidad, que es la solidaridad y en este caso en camioneros siempre está presente. Exactamente, eso es lo que a su principio dije, gracias a Hugo y a Pablo, que siempre nos permiten poder hacer este tipo de viajes, este tipo de gestiones solidarias, que la verdad que a nosotros como trabajadores nos satisface mucho, por eso nosotros creo que siempre decimos que el lema somos trabajadores, camioneros solidarios, no importa de qué actividad seamos, sino que somos todos trabajadores y cuando hace falta sabemos que los camioneros somos muy solidarios. Por eso acá hay muchos compañeros de distintas actividades, de todas las actividades logramos juntar y bueno, esa es la intención, que siempre que hay una necesidad, camionero va a estar presente. Bueno, Evita decía que cuando había una necesidad había un derecho y siempre se está presente desde camioneros, porque cuando hay una necesidad hay un derecho y camioneros lo cumplen. Exactamente, es así, gracias a Dios, nosotros somos camioneros, tenemos la oportunidad de tener un secretario general como Hugo Moyano, que no solamente nos enseña a defender nuestros derechos, sino que también estemos donde más hace falta. Y en este momento no es una gestión gremial, pero sí una gestión social. Y para nosotros también es muy importante participar, no solamente en lo que es gremial, sino que también donde haga falta socialmente también participemos. Y lo importante es que ninguno de ustedes tiene aquí ningún beneficio personal, ninguno se presenta de candidato en Misiones Sanada, o sea, una localidad, un paraje lejano, o sea, que esto realmente lo hacen con el corazón. Exactamente, todo lo que se juntó fueron donaciones a través de todos los compañeros, trabajadores que se gestionaron en las distintas bases, y bueno, a través de eso se logró juntar toda esta cantidad de mercadería y de ropa junto con la ayuda de distintas ramas. Y bueno, eso siempre va a suceder, como siempre decimos en camioneros, donde haya una necesidad creo que camioneros va a estar. Luis Vergara, bueno, estamos aquí y hablábamos recién, fuera de micrófono, que todas las ramas en definitiva, residuos patológicos, la rama, lácteos, y en definitiva todos quisieron colaborar. Inmediatamente cuando surge así una iniciativa, todos quieren plegarse, y vos fuiste uno de los hombres que instó a esto. Sí, bueno, la verdad es que esto a mí me enorgullece, primero ser camionero, pertenecer a este sindicato, y ver, a mí me tocó viajar a Misiones y ver la necesidad de la gente, la pobreza, la miseria que hay, la enfermedad de los chicos, y entonces fotografié lo que vi, traje la inquietud a mi compañero Alfonso, les mostré las fotos, a otros compañeros también les di CDs para que vean las fotos así, y te digo la verdad, a mí me enorgullece el tema de la solidaridad, nosotros muchas veces en otros lugares nos muestran como si nosotros fuéramos patoteros, matones, mafiosos, pero demostrarles que nosotros somos personas, personas que realmente nos preocupamos por el que no tiene, somos solidarios, somos trabajadores, entonces no hay una finalidad de lucro, no hay nada, lo único que queremos es que otra gente que está como nosotros, que es pobre como nosotros, tenga algo, aunque sea poquito, pero que lo sienta que va de corazón, que esto no es para nada, no hay candidato, no hay nada económico, no hay nada escondido, es solamente la solidaridad, ver la pobreza en los chicos, a mí me tocó ver una nena, 3 años más o menos, que tenía como si fueran los animales, tenía agusanadas las orejas, entonces, vivir acá es una cosa, contarlo es otra cosa, pero el verlo en persona, y ver que esos chicos están sin sus padres, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y se quedan solitos porque los padres tienen que salir a levantar la yerba mate, nadie les cocina, nadie los alimenta, y ver como se tiene lastimado el cuerpo, no es lo mismo contarlo que verlo, entonces, cuando yo vine y les contaba a mis compañeros, yo les agradezco a la rama de lácteos y a las demás actividades, pero especialmente a ellos, porque ellos se hicieron eco de ese llamado, entonces, también agradecerle a mi compañero Hugo Moyano, a Pablo, que nos dan esta oportunidad de demostrar que realmente somos solidarios, no solamente lo que nos cuentan o nos dicen o nos quieren hacer ver, que somos otra cosa, es lo único que tengo para decir. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.